¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos un día más al canal, un día más a la compra semanal. Bueno, hoy estamos a 28, así que no quiere decir todavía que esta sea la compra del mes que viene, así que no la voy a meter para nada en las cuentas. Bueno, ¿qué contaros de esta compra? Tengo bastantes cosas que contaros y pensaba contaroslo en un vlog, pero supongo que para cuando se sube el vlog ya, pues como llevo más o menos un mes de retraso, pues no lo vais a entender. Así que bueno, prefiero contaroslo ahora que esto es más actualizado a día de hoy. Así que bueno, lo de la dietista ya no voy más hasta septiembre porque ella ya no va a abrir en agosto por las tardes. Debido al trabajo, pues no puedo ir por las mañanas. Así que bueno, entonces, ¿qué pasa con la compra? Esta semana estoy empezando a probar cosas nuevas, recetas nuevas con las verduras que ella me dice, para no aburrirme porque me estaba empezando a aburrir con la dieta y tal y cual. Entonces, hasta la semana que viene no empezaremos con la dieta, lo que es la dieta estricta estricta. Ahora estoy siguiendo sus pautas, estoy siguiendo todo lo que me ha mandado, pero bueno, con un poquito de allí y otro poquito de aquí. Pero la semana que viene ya empezaremos estricta estricta. Así que quiero decir que esta semana, bueno, hemos comprado algunas cosas. Y bueno, pues la compra ha sido íntegra en Mercadona y ha sido 61,37. Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, ya os habré dicho varias veces que a mí la carne de Mercadona no me gusta, pero llevamos ya bastante tiempo sin ir a Carrefour y la verdad es que no tengo tiempo para estar comprando en dos sitios. Así que bueno, vamos a ver si tengo suerte y me sale una mandijita de pechuga filetada a 3,38. Esta va a 7 días al kilo, a 436 gramos, 3,38. Unas trajitas de pechuguitas. De ahí esta vez va a cambiar un poco porque siempre le compramos lomo y luego y al final se cansa uno. Así que bueno, hemos comprado chuletas de aguja, para plancha, para freír, para lo que quieras, a 2,35. Estaba al kilo a 3,50 y son 672 gramos a 2,35. Mirad, en la bandeja esta siempre os pone la fecha de caucidad, ¿vale? Que si la vais a congelar tampoco tiene por qué importar mucho y a ellos les importa menos, mucho menos. Porque como les da igual dirá, bueno, pues si va, pero es que esto va a caducar, por ejemplo, el día 1. Estamos a 28, para que os deis cuenta. Pero bueno, como la vamos a congelar no hay problema. Y vamos a rellenar de trufa, 1,79. La verdad es que me gustó mucho, está muy sabroso, muy bueno. Y también pues por cambiar, me viene muy bien, 1,79. En esta compra hay muchas cosas nuevas, muchos productos nuevos también, porque quiero probar. O que he visto en algún vídeo, o que directamente hemos querido cogerlo para probar. Así que, vamos a ver. Esta semana voy a hacer una receta de cola al pimentón. Así que, bueno, pues hemos comprado una col, 1,100 kg a 0,95, 1,5. Ya me diréis si la queréis ver en la receta, muy sencilla, muy fácil, muy rápida. Así que, muy fácil, muy sencilla, muy rápida. Así que si queréis verla, dejádmelo en los comentarios. Un paquetito de pañuelos a 98 centímetros. Dos de estos de Simon Light de mandarina. Que son nuestros prefe, prefe, preferidos. También hemos cogido dos, porque la verdad es que uno no dura nada. Prefiero esto al Simon Light, porque al Suni, porque el Suni es todo polvo, no se va a nada, se va a jarabe ahí. Así que, Simon Light, 1,35 cada una, 2,70. Este sobrante invisible, ya sabéis que yo utilizo el de Nivea, invisible, 1,85. Bueno, pues vi en un vídeo hace poco, este perfilado de acejas de Deli Plus. Cuesta tan solo, 2,50. Es automático, color castaño oscuro. La verdad es que yo normalmente no me suelo perfilar las cejas ni nada. Pero bueno, a mí me gusta probar muchas cosas nuevas de maquillaje. Antes no me gustaba nada maquillarme, ni siquiera pintarme los labios. Y ahora no soy capaz de salir a la calle sin los labios pintados. Así que, bueno, pues voy a probar a ver si también se me hace imprescindible de perfilarme las cejas. 2,50, es marrón oscuro y es de la marca Deli Plus. Dos briefs de estos de Power Acti para el baño, 1,75 cada uno. La verdad es que estos son nuestros preferidos porque además de oler súper bien. Es que además de desinfectar, pues huele súper bien todo el baño. Así que me encanta, 1,75 cada paquetito. Bueno, otra de las recetas que voy a hacer es espaguetis de calabacín. Lo había visto en varias veces que lo han hecho varias personas y nunca me he puesto a hacerlo, así que voy a hacerlo. Y bueno, pues 0,78, estaba a 80 céntimos el kilo, 970 gramos, 0,78, 3 calabacines. Un botecito de insecticida a 1,85. La verdad es que seguimos con el problema de las bechillas, esos que os dije que parecían rarillos, que no son ni moscas ni son mosquitos, son chiquitillos así con unas alillas así muy feas. Si puedo encontrar una foto, la pondré por aquí. Así que, bueno, lo compramos para, si lo vemos alguno, pues si no, tortazo que va y sacamos. Y vale 1,85 y es sin perfume. Bueno, esta vez ha cogido también un caprichín para él, a 1,35. Este gel de ducha, sensacional, la verdad es que a mí no me gusta para nada porque es súper empalagoso. A mí me gusta la vainilla, pero este es súper empalagoso. Luego había otro de un euro, el gel familiar que olía con machu-pachu y era súper bueno. Pero este es que huele a vainilla. Huele bien, pero no sé, muy raro, huele raro, más que bien huele raro. Pero bueno, un caprichín, 1,35. Uno de los ambientadores que he visto varias veces en mercadones y nunca lo he comprado, es este de ropa limpia, vale 1,29 y trae una mecha. Entonces lo que hay que hacer es quitar el tapón y sacar la mecha. Entonces eso desprende olor. Puedes volverlo a meter y lo coge. La verdad es que dicen que huele muy bien y que es un eliminador de olores. Así que bueno, lo meteremos en el armario, lo pondremos atrás de las puertas. No sé, hay gente que yo solo he visto en la entrada de las casas y que dicen que la verdad es que le va muy bien y le huele muy bien. Yo es que ni siquiera lo he abierto para olerlo, pero... Pero tiene que olerlo, vamos a abrirlo. Mmm, huele genial. Huele a, pues, a ropa limpia. Como cuando lavas la ropa, ¿le puede ser suavizante? Pues igual. Así que probaremos. Este es uno de los productos nuevos que vamos a probar y os diremos qué tal en un vídeo de productos acabados que ya mismo haré en cuanto se terminen algunos de estos productos que os estoy enseñando hoy. Bueno, esta ha sido otra cosa que ha querido coger David, 2.20, el ambientador este. Yo lo he visto en el vídeo del canal de Alba Nari, que ellos lo compraron, no creo exactamente este mío, pero algo así parecido. Nosotros tenemos unas varitas en las entradas también, pero un tarrito muy pequeñito. Dice David, es que este es más grande, es que cuán... Y bueno, no hemos cogido de cereza, así que... A ver qué tal, 2.20. Bueno, el único pescado que solemos comer en casa, por decirlo así, a 3.95 la panga, porque es el mejor que hago yo, pues, la multicufro, luego la sartén con vinillos de gollado, luego en el horno con verdura, es el único pescado que más o menos así cogemos, no sabemos comer popperón y cosas de esas, es que no comemos pescado. Lo sé muy mal, pero no comemos pescado. 3.95. Bueno, he cogido tomate canario, 90 céntimos ha costado, pues ahora por la mañana untarnos las tostadas. Esta va a 99.5, 905 gramos, 90 céntimos. Uy, mi roquilla se ha venido, mabito, se ha venido corriendo. Le hemos comprado esta roquilla, 1.98. La verdad es que normalmente le compramos los corazoncitos, estos que venden en Mercadona, pero hoy no había. Le hemos cogido este. Me gusta y no me gusta. Me gusta porque dice que ayuda a controlar la placa del taller del sarro, que tal y que cual, que cuida las encías, pero lo malo, y el que me ha recordado David en el Mercadona, es que cuando lleva ya un pescilla abierto, se ponen como muy tiesa, muy dura. Así que puede ser también porque no cerremos bien esto. Pero bueno, lo meteremos sin una bolsa de congelación o lo que sea, para que esté bien. No te voy a dar ninguno porque te has comido dos corazones, te has tragado, mejor dicho, dos corazones antes de irnos. Bueno, recambio de boba, 4.60. La he comprado porque la necesitaba para el trabajo, así que la he comprado, 4.60. Bueno, otro antojito de David, son estos cuatro aguacates, ha costado 1.96 nada más, por eso lo hemos cogido. Yo los veo súper, súper verdes, pero bueno, esperaremos a que maduren. 1.96. Hemos comprado gel de acesón con albevera, refresca, calma e hidrata. 2.40 ha costado. Bueno, la verdad es que está bien el formato este, el otro creo que costaba 5.60, de lo que es la marca Aster Sun, así que bueno, hemos probado el otro que viene así en botecito redondo y va muy bien, así que supongo que estira igual de bien, no lo he dolido, siquiera, ni nada. Uy, mira cómo sale. Sale como moco, no sé. Una escritora que cuando hablé del problema que tenía abajo con la hormiga me dijo que utilizara las trampas estas para la hormiga, así que bueno, le he hecho caso y las he comprado. Supongo que como yo no tengo hormigas dentro ya, porque lo que tengo afuera, la pondré dentro de lo que es el árbol, porque yo lo tengo tapiado, y a ver si así, como es por donde pasan, pues dejan de pasar las hormigas. De verdad que tenemos problemas con los insectos, pero es porque tenemos árboles frutales, pues tenemos plantas y es normal que haya bichillos, pero es que yo no lo so porque. Así que bueno, trampita de hormigas, 2.95. Una bolsita de queso de este, 1.90 de parmesano, supongo que será parmesano, 1.90. Una bolsa de magdalena, 90 céntimos, decir que David tiene media bolsa por lo menos, pero bueno, ha querido coger, y además no ha habido forma de que coja otra cosa para desayunar. David coge ello, que no, David coge ello, no, que te lo comes tú, yo cuando, yo no como nunca de eso, pero bueno. Coge de aquello, que no, que no, nada, magdalena, que no hay quien se las pide, ahora, pues más barato me sale, que vale 90 céntimos, nada. Solamente una de las cosas que estoy haciendo con saltadieta, como yo le llamo, saltadieta, es tostada de mantequilla, 1.15. Hemos cogido esta mantequilla light, a ver qué tal, pero la verdad es que sigo sin encontrar una mantequilla, que tenga sabor a mantequilla, y que esté buena, por favor, recomendarme alguna mantequilla que os guste, que tenga ese sabor ahí, boom, a mantequilla, porque es que es lo que busco, pero no la encuentro. Así que he cogido esta a 1.15 para probarla, a ver qué tal. Este y el sobre es 1.90. Bueno, te había querido repetir del arroz con leche secos con té, 1.20, así que la he vuelto a coger, no he cogido más nada de postre, solo esto, y yo no he cogido porque tengo yogur, gelatina, etcétera, etcétera. El azúcar es 69 céntimos, que por cierto, estaba roto, y se ha manchado todo el coche. Muy mal, muy mal. Una mitad hora de coche, 1.85, este es el que utilizamos nosotros, porque ahora lo único que aguanto, el otro azul, me parece como, me da como angustia, ¿sabes? Como que huele a nuevo, y me da angustia. 1.85. Un parrítito de, vimos hacer 1.25, esta la hemos cogido en grande, porque el otro chiquitillo, literalmente, lo hemos devorado. Así que, ¿sabes? Lo hemos cogido en grande, 0.95. Si yo veo que esta semana, se nos pone mal o lo que sea, la próxima semana lo compro más pequeñito, 0.95. Está tomada. Otra cosa de las que vi, en la comprita del canal Alvanari, fue estos dos ambientadores líquidos, a unos 67 cada uno, me ha costado. Este lo he cogido para el baño, pone, que es para baño, a ver si esto enfoca, porque cámara no enfoca. Y este, así que, bueno, dice que pones una gotita, pues en el jugo de basura, en la esquina, tal y cual, y que te huele muy bien. Así que los probaremos. Yo la verdad es que soy una estricta, una obsesiva de los olores. Tengo el olfato súper bien desarrollado y en cuanto huelo algo mal, me da angustia, no lo soporto. El olor de la carne tampoco, en cuanto a lo mejor el perro se ha meado, lo huelo. Vamos. Así que me gusta que la casa huela bien, que soy una obsesiva de los olores. Unos 67 cada uno. Algo que hace tiempo también tenía muchísimas ganas de probar, porque también he visto en muchos vídeos de cocina, era la quinoa. Y como acaban de sacar estos dos bachitos así de quinoa, de un minuto al microondas, blanca y roja, dice. No sé, no sé muy bien qué es la quinoa, porque es que no lo sé. Pero bueno, leeré un poquito, buscaré, pero yo tenía ganas de probarla y la vamos a poner con pescaditos y rico, así que... Muy bueno. Lo probaré. Y bueno, pues eso es todo en el vídeo de hoy. Hemos terminado. Hoy hemos vuelto a comprar en jueves. ¿Por qué? Porque veíamos que no era necesario comprar antes porque teníamos cosas. Y bueno, perdonad mis pelos de loki loki, de loca loca. Y nada, pues nada, qué más deciros, que muchísimas gracias a todos por todo vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestros mensajes, por seguirnos en las redes sociales, que cada vez somos más y estamos muy, muy contentos. Y que bueno, que muchísimas gracias a todos que ya sabéis, si os ha gustado, manita arriba, compartir para poder llegar a muchísima más gente y nada, que os suscribáis para ver nuevos vídeos si no lo habéis hecho. Adiós, un besito. Adiós. Adiós. ¿Tú querés decir adiós? Adiós. Adiós. Este es mi primer intento de pintas cejas. ¿Vale? Pero por Dios, que me he hecho las cejas. ¿De verdad? ¿Esto qué? Estoy horrible. No sé, no me preguntéis qué he hecho porque no lo sé, ¿vale? Simplemente no lo sé. Me veo rara. Me veo súper rara. Supongo que esto lo tendré que hacer una vez que esté la ceja finilla y depilada porque estoy horrible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué monstruo? Nada, que no. Independence, la ceja finca. Varita difusión, varita difusión, y le este de panga, y le este de panga, 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 panga. ¿Y a este día? Eh, este día. Una vez haya añadido a la sartén todo Removeremos muy bien para mezclar todos los ingredientes perfectamente Y dejaremos que hierva y la nata se cociden Y bueno, ha sido fácil, podemos probar y rectificar si necesita sal, si quiere añadirle pimienta Y cuando se termine lo echaremos en una bandeja para horno Le echaremos el queso especial que queremos para fundir, precalentaremos el horno a 180 grados